Que se tenga también en cuenta que el Conacyt está trabajando en la investigación para poder contar con una vacuna nuestra, la vacuna patria, que ya tienen recursos económicos aprobados con este propósito. Y que la población sepa que se ha incrementado como nunca, aunque no les guste a nuestros adversarios. La inversión en salud, que no es gasto, y lo podemos probar, el incremento del presupuesto de salud este año fue de alrededor de 50 mil millones de pesos. Y el año próximo es otro tanto, porque queremos hacer realidad el derecho del pueblo a la salud, que deje de estar como letra muerta en el artículo 4 de la Constitución. Y lo que queremos es que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud, atención médica, medicamentos, no sólo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones y todo gratuito, gratuito. Lo mismo de los medicamentos, que hemos enfrentado muchos obstáculos, pero ya vamos avanzando. Y ahora, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se está llevando a cabo la distribución de los medicamentos y vamos a llegar hasta… Se está llegando, pero se va a perfeccionar el sistema de distribución para que no falten los medicamentos en centros de salud, en unidades médicas de las comunidades más apartadas del país. Un sistema de distribución que va a quedar consolidado sin que falten los medicamentos. Gracias. Gracias.